Julio Castro, mi orquesta, morazón Julio Castro, mi orquesta, morazón Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chico grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no es de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Para que lo voce la península de Santa Elena Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te adoraré Si tú me quieres como yo soy, toda la vida yo te amaré Amor de pobre te ofrezco yo, amor sincero que no es de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Para mi gente de Loja, Cuenca, allá nos vemos Cuanto quisiera mejor morir, para no pensar más en tu amor Amor de pobre te ofrezco yo, amor de pobre para los dos Para mi rosita perfumada, con cariño Cuyo casco y sorpresa Rosita perfumada, llévale mi amor A este corazón que ya se marchó A este corazón que tanto me amó A ese corazón que ya se marchó Rosita perfumada, dile que no Que dice marchito el amor de los dos Rosita perfumada, dile que no Que dice marchito el amor de los dos Ven dame la esperanza si va a regresar Ven dile que me muero que sin su amor no está Ven dame la esperanza si va a regresar Ven dile que me muero que sin su amor no está Rosita perfumada Dile que la quiero y que debe regresar Rosita perfumada Dile que me muero que sin su amor no está Y este es el sabor de mi orquesta Siguelo bailando y siguelo gozando Mi orquesta, mi orquesta Póngale el sabor Ponla otra vez Dile que me muero que sin su amor no está